Entrada la noche se produjo un ataque armado en la zona 21 que cobró la vida del conductor de un transurbano. Pues hemos ya tenido la información por parte de los bomberos municipales a través de José Martínez, quien ha confirmado entonces el traslado de un piloto de transporte transurbano en la zona 21, específicamente del sector de la 12 calle y 18 avenida de Nimajuyú. En este lugar el piloto de la unidad transurbano ha sido identificado como Oscar Wilfredo Esquivel, de 51 años. Esta persona ha sido trasladada, como ustedes observan en las imágenes, hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Desafortunadamente, segundos después de haber ingresado a este centro asistencial, ha dejado de existir. Hablamos entonces ya del fallecimiento de este piloto, que incluso llevaba su uniforme, que lo identificaba como conductor de esta unidad de transporte. Por el momento se desconoce qué motivó a los victimarios a registrar este ataque armado. Se desconoce también si el victimario venía en el interior de la unidad de transporte o iba en alguna motocicleta o en algún otro tipo de transporte. Situación que tendrá que realizar investigación criminal de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Los encargados del tema seguramente ya se están dando las versiones y también se está recabando información para capturar al responsable. Pero ahorita se vive un hermetismo y mucha tensión por lo que ha ocurrido en este sector de Nimacuyú, en la zona 21.